Le vamos a agregar la pieza, vamos, vamos, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Vamos, 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 hacia afuera, hacia adentro, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, 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 hacia ad Si lo vamos a levantar, si quieres, hagámoslo, despacio, esa es, una vez, bajo, bajo, una vez más, eso, muy bien, muy bien, respira, respira un poquito, eso, abre su pierna de nueve, brazo derecha, así, miren, si no alcanza a elevarlo, entonces déjelo en el aire, muy bien, y hace como una estructura hacia la izquierda, jalando en su derecha, bien, uno, dos, tres, seguimos conmigo, mejor, vas, ahí, vamos, bien, estima al lado, y cuando tienes la estructura, del lado izquierdo, miren, ahí, vamos, vamos, vamos con 20, Ocho, nueve, y diez, muy bien, diez, de cada lado, tres, cuatro, arriba, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, eso es, eso es, dos, diez, 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 diez. Cienso, nueve, nueve, y diez, muy bien, muy bien, muy bien, tres, diez, tres, diez, y regalese esas sonrisas, a ver, las sonrisas saludables, las sonrisas nos ayudan, activando durante todo el día. Vamos. Se queda abierto. Las manos de los pies siempre adelante. Y abierto, arranco nuestro borde. Vamos. Sentir. Baja. 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 Byaja. Baja. Si no lo vamos a hacer solamente más, déjame presionando a lo largo desde el frente. Acá. Y se queda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, respira, después de que inhalar, exhalar, ayuda a toda la circulación de nuestro cuerpo, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 22, espacio. Cuatro. ¿Quieren poner la intensidad? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, ocho más. Uno. Dos. Tres. Muy bien, bien. Cuatro más cuatro, vamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Hucho y ocho. Eso es. ¡Felice! Vamos a empezar. Vamos.